¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid y vamos a continuar estamos en el mercado de traspasos, donde hemos tenido un problema, hemos tenido un problema si, un problema que no vimos en el episodio anterior y que ocurrió al acabar Hola, me llamo Toni Kroos y he bajado de media, si, si, esa es la situación maravillosa, vale, Kroos ha bajado a media 89 y si, no es una catástrofe no es nada muy a tener en cuenta, pero ha bajado ya de media, yo creo que ya es el momento de buscar un cambio en el momento que un jugador baja de media, creo que lo mejor que podemos hacer es buscarle un cambio a no ser que sea un jugador de la talla de Messi o Cristiano, y Kroos tiene ya 89 de media, tiene 30 años y ha bajado de media antes de empezar la temporada, así que creo que hay que buscarle un sustituto, también vamos a buscar un sustituto de Carvajal que ya lo tenemos, ya lo tengo más que pensado y bueno, pues vamos a ir fichando a estos jugadores incluso antes de empezar, incluso antes de empezar para que empiecen ya con la supercopa estos nuevos jugadores lo primero voy a quitar a Griezmann de aquí el jugador que no vamos a fichar ya no veo, y vamos a ver el tema, el tema este, vale he mirado laterales derechos y solo hay a ver, solo hay dos mejores que que mafeo y son, Amian Hadou del Toulouse que tiene 86 de potencial, tiene un punto más de potencial que mafeo y Enric, vale, jugador que tenemos ya en modo carrera del Bayern, así que descartado y como digo, por un punto de potencial menos, nos vamos a quedar con mafeo porque es un jugador español y es un jugador que me mola y es un jugador que pues vamos a tener en el equipo, no? mafeo va a ser el lateral derecho suplente y por otro lado dos centrocampistas, vale hay más, si hay más, está por ejemplo Pogba pero a Pogba lo hemos visto en la Superliga Mundial está por ejemplo Berratti, lo hemos visto en el PSG vale, yo creo que la opción es esta también está por ahí Kanté, está Deleal y también lo hemos visto, los hemos visto en la Superliga Mundial y ahora mismo la opción es el señor Kevin De Bruyne, vale Eriksen también tiene aquí 90 de media pero bueno, si tiene De Bruyne más para qué fichar a Eriksen, no? además Eriksen tiene 91 de potencial por lo que no va a subir más, pero si va a subir más tiene 90 joder, si pero De Bruyne igualmente, también puede subir un punto más hasta 92, así que vamos a ir a por Kevin De Bruyne y vamos a ir a por Pablo Mafeo, vale? vale, van a ser los dos fichajes que hagamos en esta temporada, vale? uno para sustituir a Kroos y el otro para sustituir a Carabajal, la otra opción para sustituir a Kroos era Kovacic, pero Kovacic tiene 3 puntos menos que De Bruyne, tío Kovacic el problema es que está al máximo ya de su potencial y con 88 de media creo que podemos buscar algo mejor para el equipo titular, vale? y ese mejor es Kevin De Bruyne, vale? vamos a ofrecer 100 y a ver qué nos dice el City 100, ya está, fácil oye, pues esperaba una negociación más dura, no? con Guardiola pero no, tiene 96 de valor y ha ofrecido 100 creo que no estoy ofreciendo nada por encima del valor de este jugador y bueno, pues 100 millones me parece un buen fichaje Kevin De Bruyne si, me parece un buen fichaje, pues nada pues oye, muy rápido todo, no? esperaba tardar más pero no va a ser así, Kevin De Bruyne, jugadorazo un jugador muy muy bueno no lo hemos visto este año todavía en modo carrera y oye, pues un jugador muy interesante Kevin De Bruyne sin duda vamos a traerlo al equipo y va a ser el centrocampista con más media y uno de los jugadores con más media del equipo vamos a intentar firmarle 5 años 3, va a acabar en 4 verdad? si, verdad? si vas a acabar en 4? si bien, no queremos cláusula no queremos problemas de cláusulas y el sueldo de este jugador cobra 4,10, vamos a ponerle 4,5 y le vamos a poner 2 millones aquí es que tampoco le podemos poner mucho más, eh? uf, 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 6 millones de prima de contrato quiere? a ver, bájate un poco no, crack, bájate un poco 5, 5,5 venga, 5,5 y creo que va sobradísimo nada, no va a bajar, verdad? no va a bajar ni 100.000 ni 100.000 va a bajar, eh? ah, pues si, si, si ha bajado bueno, 6 millones de prima de contrato una barbaridad, pero De Bruyne viene el equipo y es el primer es el primer fichaje de esta temporada, creo que si, no? eeeh, no, es el segundo fichamos a Laporte, cierto? pues bueno, hemos rejuvenecido aquí un poco el equipo, no? con la salida de Hummels, la llegada de Laporte ahora la salida de Kroos y la llegada de Kevin de Bruyne que solo tiene un año menos, pero tiene 2 puntos más de media la diferencia es notable, no? y también vamos a rejuvenecer la plantilla suplente, no? con las salidas de Kovacic y Carvajal para que entre Méndez del filial y Maceo no se si ahora mismo tengo presupuesto para fichar a Maceo no lo, no estoy seguro, eh? no estoy seguro de poder fichar a Maceo vamos a intentarlo pero vuelvo a repetir que no estoy seguro eeeh, lo que voy a hacer es poner a Kroos transferible claro, porque Kroos ya pues nos sirve más bien de poco no le ha metido la operación porque se devalúa bastante el jugador aunque creo que si debería haber metido a De Bruyne en el aparación de De Bruyne a alguien, eh? si que creo que debería haber metido a alguien pero bueno, ya es tarde vamos a por Maceo vale, vamos a por Maceo que va a ser el lateral derecho suplente puedo pagar 16.800 de cláusula que tiene vale, como todavía no hemos entrado en negociaciones ni edades tiene ahí la cláusula que tenemos claro de cuanto es vamos a esperar un poco, vale? vamos a intentar avanzar un poco en el mercado y vemos que tal bueno, De Bruyne que va a debutar en este primer partido oficial de la temporada la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid vamos allá vamos allá tío, vamos allá, vamos a por la victoria vamos a... a encarrilar esta Supercopa de España que sabéis que es a ida y vuelta y la vuelta es dos días o algo así antes de la Supercopa de Europa en el calendario ya sabéis que... es maravilloso marca Saúl, que dices tío? bueno, 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 bueno marca Saúl marca Saúl empata Dybala bueno, 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 bueno bueno, que buen comienzo eh que buen comienzo hemos tenido de Bruyne y Laporta han tenido un estreno sorprendente, no? bueno, los dos han sido cambiados en su partido de debut y hemos acabado empatando en casa contra el Atlético de Madrid y complicándonos la Supercopa de España no me gusta esto no me gusta nada la verdad, no me gusta nada tenemos un par de mensajes ahí vamos a echarle un ojo no me gusta nada tío, no no me gusta nada tío este empate en casa eh lo tenemos complicado eh, tenemos que ganar al Atlético en el Calderón que no es tontería vamos de nuevo con el equipo eh es que no hay más es que vamos a ir al partido, partido de vuelta de la Supercopa de España después empatar en casa contra el Atlético de Madrid tenemos que ganar fuera tenemos que ganar fuera al Atlético de Madrid tenemos que ganar en el Wanda Metropolitano gol de Isco tenemos que ganar para ganar la Supercopa de España vale, el empate nos manda a la prórroga bueno, espérate, que también están los goles a favor los goles fuera de casa y tal que cuentan doble, ya lo sabéis de momento la victoria nos vale eh este 0-1 nos vale sale Messi, no sé por qué sigue jugando Messi marca rival al 0-2 y ya lo tenemos hecho porque el Atlético tiene que meter 3 goles tío, creo que nos pasó lo mismo la temporada pasada que conseguimos un mal resultado en casa y fuera ganamos ¿no? me suena, me suena algo así la temporada pasada no, no estoy seguro pero bueno, vemos ahí que sale Messi está todavía Covacito el banquillo también Carvajal ya cambiaremos los banquillos y todo eso cuando empiece la temporada ¿vale? hasta que no tengamos todo el equipo definido no quiero tocar mucho 150.000 nos da en la Supercopa wow wow, a ver tenemos 200.000 de presupuesto salarial creo que podemos fichar a Mafeo joder, Mafeo cobra más de lo que esperaba eh esperaba que cobrase menos 74.000 es un buen sueldo eh es un buen sueldo, es un buen sueldo el que tiene Mafeo pues a ver, otra opción es meterle a algún jugador en la operación ¿tenemos a alguien transferible? a alguien a ver, a alguien de ese nivel más o menos evidentemente, no voy a meterle a Messi por ejemplo ¿no? hay jugadores, hay jugadores transferibles de estos del filial también está Valverde, Sergio Díaz, Peters vamos a intentar vamos a intentar colarle a alguien en la operación ¿vale? y así intentamos bajarle el precio Mafeo eh no sé por qué me he metido en buscar jugador no sé siquiera porque me he salido del centro de traspasos no estoy acostumbrado a que todo esto esté en el mismo sitio y mira que llevamos ya tiempo en el FIFA 18 eh pero sigo sin acostumbrarme vale, muy bien, acabo de llegarla bien, perfecto vamos a negociarlo eh le he dado a pagar y no negociar con el club y tendría que haberle dado a negociar con el club y no le he dado y claro pasa lo que pasa, ocasionar, venga ocasionar me parece correcto 5 años de contrato vale, perfecto eh, en principio pasamos de cláusula si mete cláusula cobra menos ¿vale? la cláusula ya se la podríamos quitar en otro momento y vale, parece que vamos a llegar no está claro eh, no está claro que vayamos a llegar me pide cobrar el doble vamos a ponerle esto vale, ahora me pide una prima de partido jugado evidentemente esto lo vamos a quitar y reducimos y ahora vamos a intentar quitarle de aquí meterle aquí 78 vamos a dejarlo en 78, 500 y aquí lo vamos a subir todo lo que podamos vale a ver que le parece vale, me parece que no que no es suficiente aunque nos estamos acercando ¿vale? nos estamos acercando pero si que sin ser suficiente eh 80.000 vale, 80.000 y eso 110 lo tenemos cerca eh lo tenemos cerca eh, pero no llegamos eh lo tenemos cerca pero no no llegamos tío eh subimos 82 82 y medio venga, vamos a dejarlo en 82 y medio y esto se lo ponemos al máximo de lo que podamos y así que pasa necesita tiempo para estudiar la propuesta salarial vale, se lo va a pensar y en el tiempo en el que solo piensa nos va a volver a proponer lo mismo que estaba pidiendo así que hay que sacar dinero de algún lado tío y no será porque no tengamos jugadores transferibles eh por eso está claro que no es pero si no me llegan ofertas ya no puedo hacer nada seguimos con los entrenamientos aquí de estos jugadores algunos de ellos transferibles creo si Oscar Oscar está transferible no lo sé la verdad puede que sí, puede que no no estoy seguro tenemos un mensaje en rueda de prensa me importa más bien poco y tenemos ahora la Supercopa de Europa contra el Nápoles ¿veis como está el equipo? si verdad pues vamos a jugar con este equipo no voy a jugar con los suplentes un título como la Supercopa de Europa sé que el equipo titular no está en condiciones pero es lo que hay juega Mercos Llorente por la sanción a Isco y marca ascensión en el minuto 4 de partido un primer gol importante vale un primer gol que nos haga algo de tranquilidad se lesiona Dybala bien, comenzamos muy bien la temporada eh comenzamos muy bien la temporada oye a ver, podemos comenzarla con dos títulos pero esa lesión de Dybala pinta mal eh esa lesión de Dybala pinta bastante bastante mal estamos aguantando el 1-0 el 1-0 es válido completamente vale parece que lo aguantamos parece que sí pues perfecto 1-0 victoria contra el Nápoles si somos supercampeones de España y supercampeones de Europa comenzamos la temporada con dos títulos muy buenos vale muy muy buenos son los títulos menores evidentemente pero están ahí vale hay que ganarlos y los hemos ganado y ahí veo ya que que está cambiando la cosa a 4 millones adiós 5 meses Dybala que dices vale hay que fichar a un jugador eh va en serio hay que fichar a un jugador no podemos estar 5 meses sin Dybala no podemos a ver que tenemos que tenemos tenemos a Odegaard tenemos a Odegaard podríamos quedarnos con Odegaard vale que Pulisic fue en el sitio de Dybala Pulisic ahora mismo porque tiene un punto más y media que Maldonado y que entre Odegaard vale esa es una posibilidad otra posibilidad si sale Odegaard que este transferible es fichar a un jugador o incluso traer un jugador cedido vale hay que mirar eso ahora eh hay que mirar eso ahora vamos a mirar la oferta por Kovacic que la oferta por Kovacic es muy buena creo que es mejorable creo que es bastante mejorable pero la oferta en si no es mala son 80 millones casi lo que están ofreciendo por Mateo Kovacic pero vamos a pedir más evidentemente podemos pedir bastante más y ahora con esa lesión de Dybala de 5 meses necesitamos más dinero voy a pedir 100 millones creo que Kovacic creo que pueden pagar por Kovacic 100 millones creo que pueden y deben pagar 100 millones por Kovacic ehm 98 84 ehm 96 no no rechaces tío no rechaces estamos negociando tío pero vamos a ver no entiendo no entiendo esta manera de negociar tío tu empiezas en 79 y medio yo te pongo 100 vale me subes a 81 yo te bajo a 98 me subes a 84 y yo te bajo a 96 porque rechazas tío estamos acercando posturas parece que el juego este tiene un límite de 3 si con 3 intentos no lo consigue rechaza parece que ese es el límite de este juego pues está mal hecho está mal hecho tío está mal hecho yo estaba dispuesto a ceder pero también también tenían que subir tío había 20 millones de diferencia lo más normal es que hubiese acabado en 90 lo más normal era que acabase en 90 el traspaso pero no va a acabar en 90 porque el juego este parece que tiene un límite de 3 si la tercera no lo consigue rechaza pues nada nos quedamos sin vender a Kovacic y nos quedamos aquí con este hombre mafeo que quiere cobrar 110.000 que quiere una prima de 1.400.000 y que no se si se lo voy a poder pagar nos han dado 4 millones no esos 4 millones dicen ahí que es premio del torneo pero yo esos 4 millones no los veo la verdad no los veo en ningún sitio pues mira aquí está dinero de premio sí sí queda muy bonito decir el dinero del premio y tal pero yo ese dinero no lo veo aquí ese dinero no está pues no podemos pitar a mafeo evidentemente tenemos que esperar a vender a alguien y como decía antes no será por jugadores tenemos un mensaje que me cuentas gracias mister como gracias mister cross y si estas transferible como gracias mister no entiendo no entiendo ese mensaje cross ahora mismo tenemos a cross y a Kovacic transferibles podemos sacar prácticamente 200 millones por estos dos jugadores y si no los sacamos es porque el juego de este no manda ofertas y cuando las manda negocia como el culo tío porque no lo que ha hecho no es negociar bien pues vamos mal vamos vamos mal eh en fin vamos a ir avanzando y esperando una oferta que que es que no llega una oferta que no llega una oferta por Kovacic Peters Peters me va a dar igual pero pero mira estos dos millones trescientos yo creo que serían suficientes para fichar a mafeo no lo sé no lo sé no estoy seguro la verdad mafeo me va a insistir en cualquier momento me va a rechazar y vamos a tener un problema tío no hay nada tío es que no hay nada no me paran no me dicen nada carvajal también está transferible tío bueno donde están las ofertas a sports fin de la negociación de mafeo normal recuperado ceballos vale recuperado ceballos es importante y lo que voy a hacer lo que voy a hacer es buscar vamos a buscar un extremo vamos a buscar un extremo que nos pueda ayudar vale vamos a buscar un extremo que nos pueda ayudar en este momento un jugador como Malcom un jugador como Malcom podría entrar bien eh muy bien pero Malcom quizá demasiado bueno quizá nos conviene más un jugador así mayor no un tipo William o no no lo sé la verdad que es lo que nos conviene ahora Altamirano tío Maximiliano Altamirano vamos a ir a por el a por la estrella del Barça vamos a ir a por la estrella del Barça vale extremo derecho argentino es no es el rillen de Messi pero pero lo parece y vamos a ir a por este falso rillen de Messi Maximiliano Altamirano vamos a meterle evidentemente a Kovacic en la operación no tengo presupuesto ahora mismo para ficharlo me ha salido presupuesto de la nada tengo ahora mismo 37 millones ¿estáis viendo eso? estoy soñando o eso es verdad parece verdad eh parece parece verdad no sé si será verdad o no bueno vamos a meterle la operación a Kovacic vale un jugador que tiene más valor que este Altamirano pero un jugador Kovacic que ahora mismo no me interesa aun así me piden 10 millones más porque este juego devalúa completamente a los jugadores cosa que no entiendo y vamos a ofrecer 10 10 y Kovacic y me parece una exageración me parece una exageración dar 10 millones además de a Mateo Kovacic pero bueno eh podrás intentar otro acercamiento dentro de una semana vale vamos a esperar vamos a fichar a Mafeo y ya después veremos al otro vale ehm si venga vamos a ir al primer partido de liga contra el Granada el Granada el Granada interrupción de las negociaciones para el traspaso de Mink Peters vaya no me lo esperaba que sorpresa que sorpresa Altamirano que quiere Altamirano que tiene prisa Altamirano que tiene prisa pues la prisa es mala eh la prisa es mala Altamirano yo no tengo prisa por ficharte eh jugador Altamirano por cierto que no sabemos que potencial tiene si sabemos la media si sabemos la edad pero no sabemos el potencial de este jugador la verdad no sabemos hasta donde puede llegar pero sería un golpe duro para el Barça vale tengo 37 millones Mafeo me va a costar 20 como 8 y Altamirano me cuesta 10 así que vamos a negociar ya antes de que tengamos ningún problema creo que lo mejor es negociar ya tío vamos a negociar ya vale vamos a negociar ya vamos a fichar a Altamirano y diréis que vamos a hacer cuando Divala se recupere pues intentaremos sacar cedido a alguien intentaremos sacar cedido a alguien porque tendremos exceso de jugadores en plantilla o incluso puede que el que salga sea Harry Kane va a depender del rendimiento de Harry Kane va a depender del rendimiento de Altamirano Pulisic y Maldonado ya conocemos su rendimiento es muy bueno también el de Divala así que entre Kane y Altamirano que llegará el equipo pues se van a jugar el puesto a la plantilla sinceramente Altamirano viene como rotación pero realmente viene para ser el titular eh Altamirano ahora viene para ser el extremo titular del equipo no me convence la cláusula eh no me gusta no me gusta la cláusula no no voy a aceptársela no voy a aceptarle esa cláusula 210 de sueldo vale un poco más de lo que cobraba hasta ahora 3 millones de prima de contrato vale y una prima por 15 partidos jugados me parece correcto y Altamirano que llega al equipo este jugador que llevábamos con él aquí en la lista mucho tiempo no era un jugador al que le habíamos echado un ojo y oye pues pintó bastante bien y viene al equipo ahora desde el Barça directo madre mía tienen que tener un cabreo allí en Can Barça impresionante Altamirano que llega al equipo y como digo pues se va a hacer con la titularidad viene para ser el sustituto de Divala es así vale además extremo derecho argentino tío es que es que es todo no es todo ahí está todo conectado no está Messi Altamirano y Divala en el mismo equipo increíble no increíble Altamirano habrá que ver qué rendimiento nos da en ese extremo derecho y lo vamos a ver ya en este primer partido de liga contra Granada vamos allá Altamirano como titular recién llegado desde el Barça y madre mía acabamos de darle un golpe duro al Barça eh y acabamos de apostar por el futuro porque el futuro es este estamos ya en la cuarta temporada ya hay muchos jugadores retirados y el futuro ahora mismo son jugadores así como Altamirano como Maldonado como Méndez ya hay tres jugadores así en el equipo eh joder con Isco tío pero Isco pero que partido es este tuyo tío joder era el partido para ver a Altamirano por primera vez y va Isco y hace un hat trick ¿no? pues vale pues hat trick de Isco un gol de Bellerin y otro de Pulisic para cerrar una manita al Granada en nuestro primer partido de liga bien ¿no? bastante bien la verdad llevamos ya más de 20 minutos pero quiero ver el tema más feo tío y ojo oferta por Carvajal vale esto es bueno por fin parece que vamos a poder sacar a Carvajal de aquí eh 58 y medio rechazo al Dortmund vamos a vamos a negociar vale vamos a negociar porque United tiene más pasta y la va a soltar debe soltarla 65 así de inicio es que sencillo es fácil tío cuando un equipo tiene pasta la suelta y ya está tío eh 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 y Dortmund no me pagaba 58 y medio y al United le pido 65 de primeras y pum lo suelta quiero fichar a mafeo vale entonces acabaré el episodio no voy a poder fichar a mafeo no si podemos avanzar y podemos hacer que pase esa semana no sé cuándo no sé cuándo se cumple la semana la verdad llegando al partido de Villarreal pues se va a cumplir seguro así que vamos a avanzar hasta ese día vale vamos a avanzar hasta ese día o no antes ¿no? antes voy a parar aquí el 27 yo creo que ya se habrá cumplido la semana y ya podremos fichar a mafeo vale ya con eso acabamos el episodio tenemos ahí lo del filial vale que ya lo miraré yo después eh gracias mister me dice Sergio Díaz que está transferible no lo entiendo y ahora mismo queda por salir el equipo cross queda por salir Kovacic tiene que salir Neuer tiene que salir Messi hay varios jugadores que tienen que salir del equipo y poco a poco intentaremos que esto se cumpla no depende de nosotros eh ya lo sabéis bueno en parte si ¿no? si si los pongo a a un millón pues si los vendo pero hay que tener un poco de coherencia ¿no? vamos a ponerle ocasional a mafeo 23 años 79 de media 85 de potencial va a ser el lateral derecho suplente del equipo ¿vale? mafeo eh sin cláusula no no fuera fuera cláusula antes si se la he puesto porque no tenía porque si le pongo cláusula no le tengo que pagar tanto sueldo pero me da igual en este caso porque ahora si que tengo dinero y mafeo que llega el equipo como lateral derecho suplente y ya con esto podemos yo creo cerrar el capítulo de fichajes eh el capítulo de fichajes se cierra con De Bruyne y De Bruyne y mafeo ¿no? eran las ideas para hoy pero al final la lesión de de Dybala ha desembocado en el fichaje de Altamirano ¿no? un jugador del eterno rival del Barça que se viene aquí con 21 años 85 de media extremo derecho argentino y que nos puede dar bastante ¿no? en esa en esa posición veremos cuál es el rendimiento que nos da Altamirano veremos si en el mercado de invierno se va Altamirano o se va Harry Kane y todo eso lo veremos en los próximos episodios ¿vale? lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós 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 adiós